Bueno, hoy en la primera reunión que tenemos dentro del Partido Liberal para poder llevar una propuesta definitiva frente al tema de la reforma tributaria, se avanzó en unas discusiones muy importantes, el tema de los tres puntos del IVA, el tema del IVA social, me parece muy importantísimo porque conocedores del país, yo creo que todo el país lo conoce la situación que está el sector salud, el sector educación, sobre todo las instituciones de educación superiores públicas, los jóvenes del país, más de 500 jóvenes del país salen bachilleros y no tienen acceso a la educación pública superior, ¿qué estamos garantizando? Que se amplíe la cobertura, haya beca para estos jóvenes, que igualmente se mejore la calidad de la educación superior y que se garantice que se van a certificar estas instituciones para que garanticen una buena calidad educativa. Hablamos también de lo importante, los logros que se consiguió en el tema de la detección de fuente a las personas naturales, no se agravó, no se amplió propiamente la base que partía de 1.5 millones de pesos mensuales, se dejó como venía a partir de 3.4 millones de pesos mensuales, que ya está grabado y que es lo mismo que venía en la reforma anterior, esa es una lucha del Partido Liberal, la lucha de no grabar, por ejemplo, las tabletas de 900, no grabar los computadores hasta 1.500.000 para que la gente tenga acceso a la tecnología. Gracias.